Recuerdo poco a poco tu mirada ante mis ojos y revivir ese momento surreal Parece demasiado repetir nuestro pasado, esa locura que nos es tan natural Y yo no sé qué pensar en tu luz, lo que se da solo es amor de verdad Del que se siente para vivir esa señal, hoy te digo nada más, todo lo que fue Y recordar lo nuestro Y fuimos la noche que se va, fuimos el tiempo y mucho más Fuimos derroche emocional, fuimos amor, fuimos amor Y fuimos la lluvia en tempestad, fuimos reflejo sensorial Fuimos tan libres para dar, fuimos amor, fuimos amor Te tengo aquí a mi lado y no puedo controlarlo Ya no me importan los demás ni quiénes son Pero ahora sé qué pensar en tu luz, lo que se da solo es amor de verdad El que se siente para vivir esa señal, hoy te digo nada más, todo lo que fue Y recordar lo nuestro Y fuimos la noche que se va, fuimos el tiempo y mucho más Fuimos derroche emocional, fuimos amor, fuimos amor Fuimos tan luvia en tempestad, fuimos reflejo sensorial Fuimos tan libres para dar, fuimos amor, fuimos amor Yo seguiré cantando por lo nuestro Yo seguiré, pero yo, por ti seguiré cantando por lo nuestro Oh, oh, como dice Y fuimos la noche que se va, fuimos el tiempo y mucho más Fuimos derroche emocional, fuimos amor, fuimos amor Y fuimos la lluvia en tempestad, fuimos reflejo sensorial Fuimos tan libres para dar, fuimos tan libres para dar, fuimos amor Fuimos amor, fuimos amor, fuimos la noche Fuimos el tiempo, fuimos la lluvia Fuimos la lluvia, pero fuimos reflejo Fuimos amor, fuimos amor A ver todos desde sus casas Que se sienta, que se sienta ese amor real, ese amor libre Denlo, denlo porque se necesitan estos momentos Y si no está, búsquenlo Fuimos amor, fuimos amor 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 Fuimos amor Fuimos la noche Fuimos la lluvia Fuimos el tiempo Fuimos la noche Fuimos amor Fuimos amor Fuimos amor